Amigas y amigos, bienvenidos a a un nuevo programa de Granizo TV. Estamos como siempre aquí en el Mapi Café y desde aquí le vamos a contar, le vamos a llevar la voz de los principales protagonistas de nuestra cultura. Hoy nos visita la compositora y cantante Mónica Navarro que acaba de editar un nuevo material discográfico. Bienvenidos a Granizo TV. Gracias por ver el video. Mónica, un gusto tenerte con todos en el CTV y vamos a hablar, por supuesto, de los hermosos discos para acabar de editar y algunas otras cosas. Dale, me encanta. Tenía pensado una primera pregunta, pero antes de arrancar la nota, me comentaste que fuiste maestra de ciegos. Sí. Quiero que comentes brevemente qué fue eso. Mirá, cuando terminé el liceo, y soy perito mercantil, ojo al piojo, ahora te doy un número y salgo corriendo para el otro lado. Sí, 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 me imagino. Aprendí a odiar la conductabilidad. ¿Y cuánto tiempo tuviste en ambas cosas? Bueno, trabajaba como administrativa, como actriz y estudiaba, hice el Instituto Nacional de Profesorado de Educación Especial en Argentina. Y ahí, digamos, el título era Profesora. Yo, tres meses antes de recibirme de profesora, dije, no seguía avanzando en la carrera porque estaba laburando mucho como actriz y dije, tal, si no voy a enloquecer. Y lo que quiero hacer es esto otro. Claro. Hay un clic, digamos. Sí, sí, zarpado. ¿Y cómo se llama maestra de ciegos? Y no lo sé. No tengo ni idea porque en realidad no había nadie vinculado a mí ni que no tuviese visión. Ni tu familia, ni nada. Claro. Ni algún ciego en tu familia. Exactamente. Fue una potencia de sensibilidad. Sí, sí. Y tenía una profesora de psicología evolutiva que decía, en la primera clase, decía, bueno, la gran pregunta para todos es, ¿qué es lo que no queremos ver? Y arrancaba de ahí la clase evolutiva en una capa lámina increíble. ¿Y crees que pudo tener que ver con esto, ese comentario de la profesora? Y yo creo que sí. Tenía que ver también con que sentía una empatía y unas ganas de participar, digamos, de formar parte, de poder colaborar, pero también no ver que por ahí mi camino tenía que ver con otra cosa. Sí, sí, sí. Estamos muy buenos. Bueno, ahora sí hablemos un poco de música. ¿Qué balance haces hoy si mirás para atrás en tu carrera solista, digamos? ¿Cuál es el camino recorrido? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué Mónica ves? ¡Pah! Aguante la soledad se llama. ¿Ah, sí? Sí. Desde el título. Muchísimo. Aguante la soledad. No solamente en artística. Me llevo re bien conmigo sola. Soy sola. Zarpado. Es una decisión artística y personal, digamos. Sí, sí. Por más que cuando uno habla de ser sola, habla de ser sola y por lo tanto de todo lo contrario. Siempre digo que uno dice una cosa y dice lo opuesto al mismo tiempo, ¿viste? Sí, pero disfruto mucho de tomar decisiones en el camino, en el camino. Y desde el punto de vista artístico, ¿cuáles fueron las mejores decisiones que consideraste que has tomado a propósito de eso? ¡Pah! Ay, no lo sé. ¿Llegaste acá? Nunca lo sé. Nunca lo sé. Nunca lo sé. ¿Y las decisiones tienen que ver con intuición, ganas de hacer algo? ¿Con qué parámetros tomás decisiones? Sí, intuición. Intuición. Intuición es una gran palabra. Es una gran palabra. Sí. Sí, con intuición mucho. ¿Y consideras que has acertado en función de la intuición en algunas cosas? Y en algunas cosas creo que sí. En otras de golpe la tuve que haber errado. Yo realmente. Sin duda. Sin duda. Pero sin duda. Sin duda. ¿Te sigues preguntando por la tabaré? ¿O hay gente que todavía te vincula a la tabaré? Ay, claro. Sí. Me pasó algo realmente y es que mientras que estaba en la tabaré, está todo bien, pero era como parte de la banda. Cuando me fui de la tabaré, todo el mundo me decía, aguante, mori, aguante la tabaré. No sé, no, y hacía de golpe años que ya no estaba ahí. Sí, sí, lo estaba. Sí, sí, sí. ¿Y te fue sucediendo cada vez menos o todavía la tabaré y vos es algo que van juntos para alguna canción? Todavía, todavía me pasa que de golpe, no sé, el otro día venía llegando a mi casa, cruzando la calle y me cruzó con un chiquirín. Aguante, aguante la tabaré. Aguante la tabaré. Y entiendo. Sí, sí, sí. Ay, bueno, aguante la tabaré. Claro. Hablemos de este precioso disco, Maldigo, digamos, para traer un poco la conversación a este presente. Tiene que ver con una canción de Violeta Parra, el nombre de la canción, pero también tiene que ver con guitarra negra, has comentado en alguna entrevista. Sí, sí. ¿Qué vínculo tiene con guitarra negra y por dónde va a... Apá, qué rico. Gracias. Bueno, muchas gracias. De nada. Muchas gracias. ¿Está bien descargado un poco más? ¿Cómo? ¿Está bien descargado? Divino. Gracias. Muchísimas gracias. Te decía. Sí. Habla de una canción o hace referencia a una canción de Violeta Parra, pero también has comentado en alguna nota que tiene que ver con guitarra negra. Claro. ¿Cómo es ese vínculo? Para allá hablar un poco del disco. Mirá, guitarra negra un poco es como, casi como hilo conductor. No, 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 no. Mirá, hago... Voy todo para atrás. Me abominábamos como si fuera un cassette y vamos de vuelta. Es lo mismo. ¿Te acuerdas que agarrábamos la lapicera? Mira, por supuesto. Tuve ganas de hacer todo guitarra negra. Ah, mirá. Y tenía ganas... Como que esto fuera una recreación. Exacto. A tu modo de guitarra negra. Y tenía ganas que fuese guitarra negra, rockeada, con voces femeninas de todo Latinoamérica. Esa es pretenciosa la mina. No, pero hay que tener ese espíritu de querer hacer música. Dije, dale, vamos, vamos, pero claro, después, en realidad, no era solamente contactarme con las músicas que yo tenía ganas, sino con los sellos. Claro. Ahí estábamos un par de no bajo. Y las autorizaciones y no sé qué. Entonces dije, creo que me estoy metiendo en camisa de once varas. ¿Llegaste a hacer algo o simplemente quedé una idea que no llegaste a contactar a alguien? Sí, hablé con Liliana Felipe, con la que aparte tengo ahí un vínculo. No, somos amigas. O sí, somos cercanas. Una forma de amistad. Exacto. Porque uno tiene como esa cosa, hay amigos hace 30 años y parece que solamente eso fuese ser amigo. No se valía las amistades más recientes. De cinco minutos. Exacto. Y bueno, con ella le dije, che, te voy a hacer guitarra negra, no sé cuánto. Y me contó que había conocido a Zita Rosa en México y que yo le había propuesto hacer el marronero. Y porque aparte Liliana también es como una gran militante de no comer carne. Y me dijo, sí, dale, no sé cuánto. Y también por medio de un amigo, contactarme con Lila Downs, que también quería grabar con ella, y con Liliana Herrero. Pero bueno, era... O sea, la red de a poco se empezó a atender, pero no se cristalizó. Sí. Sí, porque era un trabajo que arranqué haciendo sola y que era... me superaba. Claro, claro, sí, sí. A propósito de Marronero, ya que lo mencionas al pasar, con Teorío Amigo José Arena, tuviste una nota con la diaria. Sí. Y leí algo así como, corregime si estoy bien, como que considerabas que era una especie como de The Wall, El Marronero, algo así, un concepto similar. Sí, digo, yo dándome para adelante con el disco, que me parece que en mi cabeza, en mi cabeza, el disco es como un The Wall criollo, ¿no? ¿En qué sentido? En... en que es árido, áspero, son canciones latinoamericanas que a mí me marcaron. Zarpado, Violeta Parra, bueno, Chabuca Granda. Y después, el folclore uruguayo que fui conociendo cuando me vino acá. Mañana ve, Osiris. Claro. Básica Rosas. Ligrosos, grosos, sí, grosos. ¿Te sentís una rockera haciendo tango, una tanguera haciendo rock, una mezcla de cosas? ¿Cómo es esa mezcla que vas cruzando de vereda a dos por tres? Ahora te cruzaste para la vereda del rock de alguna manera. Bienvenida a la vereda del rock. Pero ¿cómo te sentís? O sea, vos en función de lo que vas a sintiendo en ese momento. Sí, es que, ¿sabés qué? No me planteo eso, porque es como... Es música. Sí, por ahí me pasó que, este... Como me sentía un poco amarga, así que un poco gomendisco, el tango empezó a no contarme en esa sensibilidad súper alucinante que tiene, pero como que necesitaba... Un poco más de furia, digamos. El cole. Es eso mismo. Esa es la palabra perfecta. Ahora, a propósito de eso que decís, ¿cuánto influye, en tu caso, el momento personal que estás viviendo? Porque como todos tenemos vida y suceden cosas buenas, malas, regulares, a la hora de volcar determinada creación en un disco, por ejemplo. O sea, ¿sentís que tu etapa personal, si mirás tus discos anteriores, tienen que ver con lo que se ve en el disco, reflejado, o puede transcurrir por caminos totalmente diferentes? Ay, no, y todo tiene que ver con todo, zarpado, mucho, mucho, mucho. ¿Y te pasa eso de que mirás un disco de hace X años y decís, en ese momento me pasaba tal o cual cosa, cosas que te pasaron, que incluso fueron públicas en tu caso, de salud y todo lo demás? Bueno, Perra, por ejemplo, es el disco más oscuro de la vida. No lo puedo escuchar. Es más, creo que no lo debería haber hecho. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Sí, creo que alguien me tuvo que haber dicho, vení acá. No hagas esto. No, sí, zarpado. ¿Y por qué no haberlo hecho si tiene que ver con un momento que estabas viviendo vos? Porque creo que hay momentos que merecen silencio. ¿Viste? Decir, bueno, tranquilízate un poco, piba. No lo vuelques en la música, gracias. No, o sí, pero viste que de pronto hay, fue toda una demencia. No sabés lo que era el estudio de grabación, porque aparte yo entraba a grabar y terminaba de grabar y a los par de días me operaban. Estaba loca de la cabeza. Dos cosas que no quiero. No, no, incompatible. No, incompatible, incompatible. Bueno, en ese momento pinto así. Pero, y artísticamente, ¿cómo lo ves y se dice esto? Vas a decir que sepas que corresponde a un momento de tu vida. No, no lo puedo escuchar. No lo puedo escuchar. Porque también te remite a lo que te pasaba en ese momento. Sí, totalmente. Hay algo con lo que me volví muy asquerosamente reactiva y es al dolor ensalzado. Y creo que eso tiene un dolor ensalzado, entonces lo desprecio. No, como digo. No tengo ni idea. No, ni idea. ¿Se usa el escenario? Sí, ni idea porque aparte la vida artística es tan osuera y baja que uno nunca, no, uno nunca no, yo, no sé mucho. No, porque puede pasar que un día vas a un boliche donde entran 15 personas y hay uno y hay otro día que vas a un lugar donde entran 5.000 y 11.000. Nunca pude tener un parámetro. Y te cambia el hecho de que sepas que vas a tocar en una criolla, en un lugar donde hay mucha gente, o en un lugar chiquito, ¿cambia cómo te vas a vincular con el escenario y el espectáculo en sí? Ah, zarpado. Ah, no, zarpado. Para mí es más complejo tocar para 5 que para 8, 150.000. Porque siempre es más abismal la mirada del otro, cercana. Alguien que mira de cerca ya como... Sí, ya hay una cercanía, una cosa. Sí. Y el vínculo con el escenario ha ido cambiando con el tiempo, o sea, vos si eres el escenario, ¿y subiste a ver un recente? Ah, claro, cada vez me divierto más. Bueno, eso es una buena cosa. Bienvenido, que así sea. ¿Cómo era el principio y cómo lo vivís hoy? Con la música me pasó un poco que yo aprendí zarpadamente mucho, mucho, pero mucho, mucho, mucho con la tabarela. ¿Qué aprendiste? A divertirme. A que si me olvidaba la letra, bueno, era un error, ¿qué le vas a hacer? No, pero como venía como más de la cultura del teatro, que, bueno, ¿cómo no te voy a tirar el pie a mi compañero si me olvido me quiero matar? Hay un texto que hay que seguir, claro, respetar, claro, sí, sí. Y ahí aprendí que... Que improvisar, a salir del paso, etc. Sí, zarpado. Yo llegué a hablar en alemán con la tabarela. ¿Ah, sí? Sí, me olvidé de enviar la letra, sí, y dije... Y dije, Strupp, mamás, no sé. Recuerdo la cara del muchacho que estaba sentado ahí adelante que me miraba un chido. ¿Qué es eso? Eso no es la letra. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué le pasó? Hubo un incidente, por llamarlo de una manera, hace muy poco, vinculado a fiestas en Paysandú y en otros lugares, donde se generó como una movida interesante respecto a la no presencia de mujeres. Y ahí conozco gente del ambiente que se generó, a propósito de eso, mujeres que se encontraron. Hubo una carta pública. ¿Cómo ves ese incidente y este tiempo, para llevarlo a un plano más general, de empezar a tener en cuenta algunas cosas? ¿Cómo es tu sensibilidad? Que obviamente lo has dicho públicamente, ¿no? Y bueno, resulta como medio raro... Dos cosas me resultan raras. La primera es yo, sin haber pensado en esto hace diez años atrás o quince años atrás. Ahora me resulta increíble. Sí, es inconcebible. Claro. Es ahí donde maldigo. Donde digo, Salame, ¿en qué pensaste cincuenta años? ¿Sacás que es muy groso pensar que llegué tarde? Eso me angustia sacado. Y aplica de nunca es tarde cuando la dicha es buena, o sea, que es preferible que se hace... No, a mí no me jodas con él. No, no, nunca es tarde cuando no, es tarde. Es tarde. Es tarde. Entonces, por eso hay determinadas cosas que yo no tengo ganas de que la viva solo mi hija. Las quiero vivir yo. No, 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 no tengo ganas de... Tengo ganas de heredar a otros que me hereden. Pero tengo ganas de curtirlas yo también, ¿no? O sea, por ejemplo, la vez pasada venía caminando por la peatonal San Andí y me cruzo con un chiquilín, pelo largo, barba, maquillado y de pollera. Lo amé. Claro. Porque pasó caminando, nadie ni se tocó. Eso hace ni tanto tiempo. Sí, sí, ahí estamos hablando. Diez años. Sí, sí, capaz que menos. O menos. ¿Qué pasaba? Le hubieran creado... ¿Qué? También cualquier cosa. Y ahora digo, guau. ¿Cuán lejos o cerca estamos? Obviamente se han avanzado muchos casi cienos en este sentido. ¿Cuán lejos estamos de decir, bueno, ahora sí somos una sociedad amplia, abierta, inclusiva? ¿Cuánto te parece que falta recorrer? Y yo creo que conviven en un mismo tiempo todos los tiempos. Futuro, pasado, presente. Todos. Nunca... Uno nunca sabe en qué tiempo se va a conjugar, ¿viste? Claro. Entonces, todo está sucediendo al mismo tiempo. Los que tenemos empatía o no. Y, ¿no? Digamos, porque capaz que ese chiquirín en peatonal San Andí es una cosa, otra cosa sería otro... Sí, en Buenos Aires, en Río... Olvidarlo. Mónica, como siempre, a nuestros invitados les pedimos que traigan algún objeto que tenga que ver con lo que hacen en algún momento, en presente, en pasado. En tu caso, ¿qué fue que trajiste para compartir y contarnos la historia? Ah, mirá lo que es esto. Ahora lo mostramos. Gracias por los años de sabiduría. Gracias con ese. Con ese. Contame de qué te va a estar. Ah, y esto me lo regaló mi hija cuando cumplí 40. Y cuando lo vi, digo, esto es una dimencia. Gracias. Este fue el regalo, así, todos gustan. Sí, así, así tal cual y viene conmigo a todos lados. Este, gracias por los años de sabiduría. Cuando lo leí, lloré entre la emoción y la risa. Sí, sí, sí. Porque de sabiduría, ocho. La sabiduría es la que tenía esa. Mita, olvidate, olvidate. No, me morí del amor. ¿Y la llevas como culeto a los recitales o algo? O está tu casa con un acompañamiento. No, lo tengo en casa, en un lugar privilegiado, obviamente. Pero pila de veces cuando me dicen, ay, tráete algún objeto civil, va conmigo, va conmigo. Mira, hicimos un programa con Martín Bortairo para TV Ciudad, Tangos Encantados. Y ahí está también. Sí, 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 sí. Te acompaña, efectivamente. Zarpado, siempre. Mónica, ha sido un gusto conversar contigo. Obviamente que tu maldigo acaba de salir. Le auguramos un éxito como... Un éxito en el sentido del mensaje, del contenido, en esta etapa de tu vida. Y éxito de plata también. De plata también. Claro, porque es este que siempre da culpa. Ay, no, que no. Vamos arriba. Plata, éxito, gente. Gente, todo. Aplausos y todo. Abundancia para todos. Vamos todavía. Gracias, Mónica, por estar con nosotros. Gracias a vos, ché. Gracias, gracias. Gracias, gracias por la salida. No, no, ahora después hacemos unas tomas para mostrarles. Divina nota con la arena. Ah, divina. Pepito de mi corazón, yo adoro. No quiero tanto el pepe. No, es una nota. Quiero tirar. Sí. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.